Oye Pai, yo te lo dije, esto no es basura, es llamarte a la conciencia Y a decirte que la música puede transformar la vida y hasta una sociedad Me duele muy profundo dentro de mi corazón, mirar como este mundo se ahoga en la perdición Por no volverse al que lo ha creado, por eso es que hoy en día ha pasado lo que ha pasado Huracanes, maremotos, todo es un castigo del todopoderoso El que dice en su palabra que piense nocio, es lamentable que este mundo lo haga poner furioso Adorando a otros dioses que no pueden salvar, que tienen ojos, no ven manos, no pueden tocar Que son creados por hombres llenos de maldad, que es lo único que hace engañar a la humanidad En vez de darle más bien vergüenza porque los dioses que ellos crean no calman la delincuencia Más bien aumenta la maldad y la violencia y jóvenes que mueren drogados con frecuencia ¿Qué pasa mi gente? Esto es lo que Dios nos quiere y eso es mi corazón Yo, a mí me duele observar como este mundo se hunde en la perdición Y lo más triste es que se mueren sin Cristo en su corazón Ya basta, ya está bueno, ya basta de las muertes, solo por dinero Ya basta, ya está bueno, ya basta de las muertes, solo por dinero Me duele muy profundo dentro de mi corazón, mirar como este mundo se ahoga en la perdición Por no volverse al que lo ha creado, por eso es que hoy en día ha pasado lo que ha pasado Huracanes, maremotos, todo es un castigo del todopoderoso El que dice en su palabra que piense nocio, es lamentable que este mundo lo haga poner furioso Adorando a otros dioses que no pueden salvar, que tienen ojos, no ven, manos no pueden tocar Que son creados por hombres llenos de maldad Que lo único que hace es engañar a la humanidad En vez de darle más bien vergüenza Porque los dioses que Dios crea no calman la delincuencia Más bien aumenta la maldad y la violencia Y jóvenes que mueren drogados con frecuencia ¿Qué pasa mi gente? Esto es lo que Dios nos quiere y eso es mi corazón Yo, a mí me duele observar como este mundo se hunde en la perdición Y los más tristes que se mueren sin Cristo en su corazón Ya basta, ya está bueno, ya basta de las muertes, solo por dinero Ya basta, ya está bueno, ya basta de las muertes, solo por dinero Ya basta, ya está bueno, ya basta de las muertes, solo por dinero Ya basta, ya está bueno, ya basta de las muertes, solo por dinero Ya basta, ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno Ya está bueno, ya está bien por falta, ya está bueno Tampando hasta el lado, ya está bien Unternehmen El Ch Ooooh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!